El azúcar es el cuarto producto de exportación nicaragüense según datos oficiales. Sin embargo, algunos economistas advierten que esa posición podría cambiar, luego que Estados Unidos excluyó a Nicaragua de sus importaciones de azúcar en el nuevo año fiscal. El azúcar es parte importante más que todo para Nicaragua, que exporta más de 22 mil toneladas y que por supuesto genera más de 90 millones de dólares anuales a una economía bastante deprimida como la que es la nicaragüense. La opinión del economista Daniel Suchar coincide con la del Comité Nacional de Productores de Azúcar de Nicaragua, organización que informó que más de 800 productores y cuatro ingenios azucareros se verán afectados. No obstante, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, ligada al sector empresarial, dice que el golpe será menor. No es como que te va a impactar tan grandemente, porque acuérdate que la cuota de los Estados Unidos es pequeña. Como país se va a seguir exportando en grandes volúmenes. El azúcar es consumido por todo el mundo. A pesar de las presiones de Estados Unidos, el sector empresarial asegura que las exportaciones crecerán al cierre del año. Con un incremento de un 14% lo que estamos proyectando en este momento. Es decir, que nuevamente vamos a estar en una producción récord y en un volumen exportable récord. Estados Unidos ha advertido que analiza la posibilidad de excluir a Nicaragua de su Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, ante la falta de voluntad para resolver la situación política. Donaldo Hernández, Voz de América. Los más ciudadanos, que todos los que puedan haber muerto ahorita en esta guerra. ¡Gracias!